día de motor riders poniendo al amigo a enradiar aprender a enradiar ahí donde tenemos un caso 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 de cuidado para sus clientes que sienten cosas raras en la caja de los cambios y no se percatan y le dan hasta que la moto mejor dicho se desbarata tenemos la canastilla original vemos aquí la carcasa que tuvo un daño daño con la carrera casca casi entra con el dedo y queda suelta sale con la mano lastimosamente esta carcasa ya no está sirviendo para nada porque porque se daño la pista se desgastó y hubo un desgaste y esta canastilla queda con juego ya queda suelta ahí la canastilla ya queda suelta ahí entre la carcasa mire sale fácil aquí lo único lo único lo que hay que hacer es sino de carcasa nueva prácticamente esto que no debe carcasa nueva bueno si ya aquí tibia que aquí ya no entra aquí ya toca hacerle fuerza o calentar la carcasa para hacerla y hacerla que entre entonces esta falla ocurrió en esta tt que por no sentir el ruido de la caja o el desgaste de la caja ocasionó un daño muy grave y se fue prácticamente de medio motor ahí de carcasa bien muchachos estamos extrayendo los rodamientos de esta carcasa para instalárselo a la nueva aquí tenemos un problema muy común que es extraer esta balinera porque ella no tiene de donde sacarla muchas veces utilizamos soldadura para poderla sacar de ahí porque ahí como la extraemos en esa parte ciega por acá se puede golpear para sacar las otras pero esta que ciega aquí está difícil entonces les quiero enseñar una herramienta que tengo yo acá en el taller acá lo que hay es herramienta para utilizar en ese tipo de trabajos tenemos un extractor de rodamientos lo cual vamos a utilizarlo para sacar esa balinera la cual ella se sirve para sacarla con la herramienta a golpe en la pesa ya después de instalar la herramienta procedemos a la extracción podemos verlo muy fácil y bien sacado sin dañar nada sin dañar el rodamiento tan fácil que es sacar esa balinera de la carcasa con la herramienta adecuada que me demore yo nada solamente instalaré y la saqué ahorita procedo a instalar las balineras a la carcasa nueva con la herramienta adecuada con la herramienta adecuada con la herramienta adecuada con la herramienta adecuada ya cuando la herramienta adecuada Ok. ¿Qué vas a hacer a la mitad? Ya. ¿Qué va a dar? ¿Qué va a dar? ¿Qué va a le pasar? Gracias por ver el video.